No te enamores de mí, no, 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 no te enamores de mí, no, 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 no Tu corazón puedo partir, no, 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 no te enamores de mí, no, 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 no Yo soy de esas que toca el fin de semana, no falla en salir La que te pichea si te sacas a mí, dime que estás a pensar que yo estaré pa' ti Dime si sos mi cadera que te ilusiona, porque yo sé que no perdona Salvaré como mazona, no existe quien me toma No te enamores de mí, no, 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 no te enamores de mí, no, no, no Tu corazón puedo partir, no, 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 no te enamores de mí, no, no, no Mi cuerpo es un arte, nadie lo toca, se como la Mona Lisa, que le permito se muere por tocar de brisa Solo ganas que mi piel eriza, no te enamores de mí, no, no mueres gente, desde mi visa Haigos que esperen que me cedere a sonrisa Sin querer le hago que ganas Yo soy de esas que toca el fin de semana, no falla en salir La que te pichea si te sacas a mí, dime que estás a pensar que yo estaré pa' ti Dime si sos mi cadera que te ilusionas Porque yo sé que no perdonas Salvaré como amazona No existe que me fomas No te enamores de mí No, 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 no te enamores de mí No, 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 tu corazón puedo partir No, 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 no te enamores de mí No, 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 no Mi cuerpo es un arte Nadie lo toca, sé como la monaguilla El que le permitió se muere por tocar de brisa Solo ganas que mi piel eriza No te enamores, en guerra no mueres Gente, sí se avisa Ago que peguen con mi cadera y sonrisa Sin querer le hago que gasten los fondos de la visa La que pueda, puede y yo puedo Baby, si me entrego Aprovechalo Todo es discreto No creo en tercero En este caso no eres tú Soy yo No te enamores, no Yo soy de esa que toca el fin de semana No falla en salir La que te pichea si te sacas a mí Dime que estás a pensar que yo te haré pa' ti Dime si sos mi cadera que te ilusionas Porque yo sé que no perdonas Salvaré como Amazonas No existe que me doma No te enamores de mí No, 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 no Dime si son mis caderas que te ilusionan, porque yo sé que no perdonas Salvaré como Amazonas, no existe que me domas No te enamores de mí No, 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 no te enamores de mí No, 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 tu corazón puedo partir No, 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 no te enamores de mí No, 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 no Mi cuerpo es un arte, nadie lo toca, sé como la Mona Lisa El que le permite, entonces muere por tocarle brilla Solo ganas que mi piel eriza, no te enamores, en guerra no mueres Gente, si se avisa, hago que te quente mi cadera y sonrisa Sin querer le hago que veas, te lo formo de la visa A que pueda, puede y yo puedo Baby, si me entrego, aprovechalo Todo es discreto, no creo en tercero En este caso no eres tú, soy yo No te enamores de mí No, 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 no te enamores de mí No, 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 tu corazón puedo partir No, 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 no te enamores de mí No, 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 no Yo soy de esas que toca el fin de semana No falla en salir La que te pichea si te sacas a mí Dime que estás a pensar que yo te haré pa' ti Dime si sos mi cadera que te ilusiona Porque yo sé que no perdona Salvaje como Amazonas No existe que me toma No te enamores de mí No, 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 no te enamores de mí No, 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 tu corazón puedo partir No, 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 no te enamores de mí No, 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 no Mi cuerpo es un arte Y yo lo tocas a como la Mona Lisa No soy de esas que toca el fin de semana No falla en salir La que te pichea si te sacas a mí Dime que estás a pensar que yo te haré pa' ti Dime si sos mi cadera que te ilusiona Porque yo sé que no perdona La que te haré como Amazonas No existe que me toma No te enamores de mí No, 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 no te enamores de mí No, 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 no Tu corazón puedo partir No, 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 no te enamores de mí No, 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 no Mi cuerpo es un arte Y yo lo tocas a como la Mona Lisa Yo le permito, se muere por tocar de grisa Solo gana que mi piel eriza No te enamores, en guerra no mueres Gente, sí se avisa A los que pecan con mi corazón No soy de esas que toca el fin de semana No falla en salir La que te pichea si te sacas a mí Dime que estás a pensar que yo te haré pa' ti Dime si sos mi cadera que te ilusiona Porque yo sé que no perdona Porque yo sé que no perdona Salvaré como Amazonas No existe que me toma No te enamores de mí No, no, no No te enamores de mí No, 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 no Tu corazón puedo partir No, no, no No te enamores de mí No, 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 no Mi cuerpo es un arte Nadie lo tocas a como la Mona Lisa Yo le permito, se muere por tocar de grisa Solo gana que mi piel eriza No te enamores en guerra No mueres gente Si se avisa A los que pecan con mi corazón No soy de esas que toca el fin de semana No falla en salir La que te pichea si te sacas a mí Dime que estás a pensar que yo te haré pa' ti Dime si sos mi cadera que te ilusiona Porque yo sé que no perdona Salvaré como Amazonas No existe que me toma No te enamores de mí No, no, no No, no te enamores de mí No, no, no Tu corazón puedo partir No, no, no No te enamores de mí No, 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 no Mi cuerpo es un arte Nadie lo tocas a como la Mona Lisa Yo le permito, se muere por tocar de grisa Solo gana que mi piel eriza No te enamores en guerra No mueres gente Si se avisa A los que pecan con mi corazón Yo soy de esas La que toca el fin de semana No falla en salir La que te pichea si te sacas a mí Dime que estás a pensar que yo te haré pa' ti Dime si sos mi cadera que te ilusiona Porque yo sé que no perdona Salvaré como Amazonas No, 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 no No te enamores de mí No, no, no No te enamores de mí No, no, no Tu corazón puedo partir No, no, no No te enamores de mí No, 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 no Mi cuerpo es un arte Nadie lo tocas a como la Mona Lisa Que le permito Se muere por tocar de grisa Solo gana que mi piel eriza No te enamores En guerra no mueres Gente si se avisa A los que pecan con mi cadera y sonrisa